El gobierno de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó un trato justo y una nueva distribución de los recursos de la Federación a los estados. Durante su cuarto informe de gobierno, aseguró que la entidad a su cargo se ha convertido en la sorpresa de México, ya que se ubica en la segunda posición en recursos que aporta la Federación, con aproximadamente 275 mil millones de pesos. Se busca acelerar y acrecentar el crecimiento económico en la capital del país, especialmente en estos momentos complicados. En ese sentido, esto es lo que anunció el día de ayer. El gobierno de la Ciudad de México presentó el Compromiso para la Inversión y el Empleo, proyecto en el que tanto empresarios como sector público unirán fuerzas para reactivar el desarrollo de la capital. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó las bondades de la urbe del país, que aseguró más empleos formales creó. Queremos entusiasmarlos, decirles que de nuestra parte estamos trabajando muy fuerte para promover inversiones incluyentes, regenerar zonas de la ciudad importantes, acabar con los trámites y la burocracia, que sabemos que es el coco y además lo que lleva a muchas zonas de corrupción todavía en la ciudad. Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, celebró la iniciativa para acelerar el pulso económico en momentos complicados. Toda crisis se puede convertir en oportunidad y en el caso de México, hoy quizás esto aplica más que nunca. La oportunidad de que nuestro país se convierta en una mayor potencia manufacturera de Norteamérica para el mundo es latente. En su oportunidad, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Helena González, recordó que la inversión pública de la ciudad en el último año asciende a más de 82 mil millones de pesos, un aumento del 40% contra el 2018. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, garantizó el fortalecimiento de la seguridad para invertir, mientras que la consejera de Corazón Capital, agrupación que integra a empresas para promover la inversión privada, Alil Álvarez, sostuvo que siempre es necesario sentarse a la mesa a dialogar. Tenemos también total convicción de que una alianza para la inversión, como la que se reconoce y anuncia el día de hoy, es el camino para dirigir nuestros esfuerzos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que una ciudad con el 8% de la población, con un 17% del Producto Interno Bruto, genera confianza. Por eso eventos como estos, entonces, están tratando de hablar, de anclar a proyectos muy específicos que todos vamos a poder seguir, dar seguimiento, seguirlos de cerca e incluso apoyarlos a la medida que nosotros podamos, desde la banca de desarrollo, etcétera, es muy, muy, es muy importante. El director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, dijo que alianzas de este tamaño podrán dinamizar varios sectores. Nos ayudará que el entorno para la inversión potencie a la ciudad como el motor económico más importante de nuestro país. Asimismo, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, adelantó que cuenta con un plan de negocios atractivo. Finalmente, la secretaria de Economía del Gobierno Federal, Graciela Márquez, aseguró que la única vía para el bienestar económico es trabajar juntos, iniciativa privada y gobierno. El acto se llevó a cabo la noche de este martes en el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico Capitalino. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.